Me pongo a meter bien Hay una bajada, no hay una bajada Baje uno, a la zona Baje uno, a traer la gol Baje el otro, a traer la gol Ya A ver no, tranquilo, maté ¿Socaron video? Si, baje, baje Que hay ya más gente acá, el otro hermano Voy, voy, voy Cuando estés yo ¿Puedo? 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 Está corriendo, tío Para mí que lo limpian más 130 Le pide 130 Dale, voy, voy, sigamos Vamos, vamos, vamos Yo no tengo un paré Tranqui, tranqui Mete a granada, le mete a granada A ti, tú, meto, meto El tiene gente a pejar, pejar, pejar ¿Moleo? De Mars Subamos, subamos, subamos Subamos, subamos Ojo de Mars Subamos Sí, sigan al Facu Venga, 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 venga Te están dando arriba Atento acá, izquierda, tú, sí Nos están pegando izquierda Nos están pegando izquierda Venga, 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 venga Ahí le podemos armar a derecha Yo me quedo a curar Izquierda están pegando izquierda ¿Están pegando izquierda? Sí, sí, sí Hay que cubrir esto de derecha Que nos van a reducir Baje uno, creo Baje uno, sí, sí Está curando con... ¿Cómo se llama? No es una cuestión de Dimitri No hay que limpiar Yo me defío acá, acá a la derecha Acá, arriba, 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 arriba Un tiro, un tiro derecha Son tres ahí Van de curar Desactivé, desactivé dos Granada y clave No hay que entraron, nada No hay que entraron Tiro, tiro, baron Baje, 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 baje uno Están en la piedra, están en la piedra 120, 3 Skyler Me van a querer rusher Se va a curar Mucho daño, mucho daño Bien, funciono, funciono Remate, remate, quedan dos acá La izquierda empacó al solo Están a la izquierda Están a la izquierda Bueno, bueno Soporte, sigue a la izquierda Soporte a la izquierda Soporte a la izquierda Están dos soportes Baje, baje, baje Dale, dale, está desbandando Tranquilo, no Están matando el kill Están matando Están matando Están matando Están matando Están matando Tienen rusher hermano Te lo saco, te lo saco Ahí viene el troly No tiene nada No hay dos, uno atrás Tengo un tiro, otro Tengo otro Tengo un tiro Tiene muchas minas abajo Jugamos a la granada de pilas Jugamos a la granada de pilas Tomate, tomate, tomate No, no, no Remato, rompan Daño a todos, daño a todos No puedo romp Ahí bajo otro Baje, bajé, bajé Se curó, se curó Se curó, se curó Baje y remate Hay unos recién revivimos Confio Pila Buena pila Rematen Ahí va pila Mucho peso Buena pila Bueno, ahí queda el que está con el Enzo Bueno, ahí queda el que está con el Enzo Bueno, ahí queda el que está con el Enzo Es, es Es, es Ahí va ganámonos Tengo tirando granada Tengo tirando granada Mucha capa, mucha capa Buena pila ese Vamos a estar ahí Tranqui- zusammen, tenemos Tranqui- Tengo verde Sí hay más El oro, ahí Son dos en la marca Hay uno en la casa Hay uno en tienda Tranqui hacen Sí 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 Tu sí va, no puede llegar Adiós Baje, baja Maqué, baje No, no, no. Debo volver. Bajo el mechó. Ah, tiene Sonya. Me he bajado la vuela. Tiene una reloj. Son dos. Me cao el traje acá. Si me pino el arma. Seguro con me dame. Tu eres a Jacobi Barrio. No puedo против. Yo voy por el pep. Bueno, voy a hacer prison acá. El soport está de nido. El derecho. Está todo ahí. Está todo ahí. Si, hermano. Me tiran aquí en ahí. Ahí. ¿Ves? No, ese no es el vencer. Es él? Por abajo. Por abajo. Por abajo. No, sólo. Tiene. 170. Se va a tirar para abajo, de puta Se va a reserrar todo el auto hermano Ya bajamos a ver si quiero así ¿Dónde si quieres? Pa' mío Saca con mi otro Está devolviendo el oro Eh, me están respetando Se cayó, se cayó Voy, voy hermano Tombe el mío, tombe el mío acá No caí Rematé el mío No, hermano, caí yo Eh, rematé la caja Una ahí, hermano, en las paredes Y el otro marcado Un tiro marcado, un tiro marcado Lo tomaron, hermano No, me bajó, me bajó, me bajó Uh, buen Está muy tocado el abuelo Queda el soporte, queda el soporte Queda el soporte Otro caerá el soporte Yo le he llegado a ver Cuántalo, baja el soporte Bájate el soporte Bájate el soporte De acuerdo No, porra No, me bajó de izquierda No, me dijo, chaval Voy a entrar, me dijo Queda la breta Tengo moneda ¿Tengo moneda, tí? Cuatro, asiento Voy a llegar a otro hacer Yo tengo para curar igual Si No No Ya lo tengo acá ¿Vos no tenes algo? Tengo uno acá encima Ahora me está arrochando Ya tengo W Ah Buena mano Tenía W Eh Tiene 2 W No Tenía drone para tirar Drone Ah están por derecha, están por derecha, mira todo descampado Como yendo para Clock Son 2 Apunta apunta tu shiver tiramichel Quemé quemé Lo bajé, lo bajé ¿Dónde desaparece? Lo maté, lo maté Lo maté o no lo maté En el tubo Dale, seque ahí Seque ahí, seque ahí hermano Seque ahí, seque ahí hermano Está comiendo a Zona, son 3 Uy daña todo, daña todo Se metió uno para la casa Se metió uno para la casa Se metió otro Baja otro Baja otro, baja otro No, no, no Esa es otra Este es el Niabar, es que van a doble O No Bueno, esto me dieron todo el loot Me ha pasado ahora nada Faku Si, si, si Si, esta ahí en el marzo Si Un tiro Ya de nivel Me muero pelo Ahora escuadra Ahora escuadra Ahora escuadra No, caí No ¿Tenemos una escuadra? Si, ahora escuadra por derecho hermano Me estoy escurando yo Ah, si, si Entiendan, entiendan hermano Tenemos uno acá arriba Descuente, descuente Descuente en ese hermano Limpiemos una altura Tenis que rushelle, bro Voy, voy Voy, voy Voy, voy Está por izquierda A la pared izquierda No, no Te vamos Te vamos 70, 70 Ya estamos enro Baje a usted Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, bueno Paré Paré por las dudas Creo que había más gente en ... Bah, vá, vá. No, no, no Bah, vá. Bah, vá. Bah, vá. ¿Y eso? ¿De dónde cayeron?